Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien y hoy voy a traerles un video de Runway Me encargué varias cositas así que son super de moda, super, pues se puede decir que super padres Y pues bueno, son dos bolsitas, una acaba de llegar en este instante y otra llegó apenas hace unos días Pero me quise esperar para hacer el video de los dos y este, y pues este ya está abierto, pero ahorita les muestro Y como les decía, es que fui ahí que tocaban la puerta, entonces pues voy a comenzar Fíjense que con este también había encargado una de esas cosas como amarillas, que son como burbujitas Que acá en este otro me imagino que llegó uno de esos, así que más o menos ahorita les voy a decir que era Me encargué este lápiz, que bueno no encargué un lápiz, me encargué una cosa como para poner lápices Estaba como en 50 centavos, un dólar, no sé, no más de eso Y la verdad se me hizo padre, pero tenían en diferentes colores y yo lo quería morado Pero me mandaron el rojo porque ese era, en ese no podías escoger, te mandaban uno que era random O sea un color random, o sea que el que ellos quisieran, pudieran, no hubiera Y pues bueno, llegó este, que no era el que quería, pero bueno, ese llegó Este otro, como se llama, pluma lapicera de varios colores, a mi me encantan estos Antes nada más los coleccionaba, pero ahorita si estoy escribiendo bastante Y pues me sirven mucho por los diferentes colores, la verdad así me están siendo muy útiles A ver, que es esto O un jueguito de estos, como un cubo, infinito Miren, lo pueden formar de diferentes maneras, es según para distracción Pero yo lo cumplo más que nada porque como Tenía algo de punto Y dije, pues lo voy a usar como Este En cosas así que están como muy de moda ahorita Miren, pues ya lo abrí, a ver cómo funciona Ok, ok, ah sí, sí Ya, ya Oh, está bastante padre la verdad Obviamente no de todos lados da vuelta, como de aquí sería nada más este Creo que de aquí, de este lado no da vuelta es esto No De este lado nada más sería para este Para este lado Y así Ya ven, no es para todos, todos lados Está bastante padre, a poco no se les hace O van a decir, no, no está padre Pues sabe, a mí sí se me hizo bien Se me hizo entretenido Entonces está este ¿Qué más será acá? O las, estas, lapiceras, plumas, como les quieran llamar Bolígrafos de duraznitos Que como ahorita se está viendo mucho de lo de esto De los tonos de duraznito Este, pues yo compré esas Que debería abrirlas de una vez Y ponerlas ahí en el En el lápiz, ¿verdad? Para que pues ya vaya cumpliendo su Subjetivo Porque para eso lo compré Porque a veces compro las cosas y no las uso Y pues la verdad que ya quiero empezar a usar Todas las cosas que tengo Yo sé que va a ser muy difícil Porque tengo muchas cosas Pero pues varias cosas me voy a deshacer Ya la verdad No sé si haga un jar sale Pero es que no las quería vender Les digo que me gusta más cambiarlas Porque yo tengo, este, amigas Con las que intercambio cosas O sea De diferentes edades Son mis amigas, este Son las que intercambio cosas Son, unas son de mi edad Una es, una es, este Mucho más chica Y así Y es súper padre Puede uno mandar cosas Lo que uno quiera Lo que tú quieres mandar Y ellos te mandan cosas También súper padres Miren Compré estas Como refills Yo nunca había comprado Refills para plumas Obviamente Creo que no le quedan A todas, todas Pero lo que estaba leyendo ahí Que por lo menos A las de ahí De la compañía esa Que viene siendo Chin y Runway Porque esto lo pueden encontrar En cualquiera de las dos Pero yo lo compré En Runway Este Dicen que le quedan Todas las plumas Que venden ahí Así que está súper bien Porque si esta se le acaba O ya no pinta bien Se la puedo intercambiar Y la verdad está súper bien Porque les digo Ya estoy escribiendo más Ahora sí Encargué estos stickers Miren Está bonito A mí lo que me llamó la atención Fue el juguito este Como que lo he visto mucho Que está de moda Viéndose en Hasta en ropa Está este dibujito Y es del juguito ese Que ya ven que ahí dice Como Chocolate Algo así Pues es de ese juguito Encargué también Este Que es una cosita Para medir Una cinta métrica Pero así Rosita Y mini Se me hizo súper padre Ya ven que la mayoría Son así como bien Toscas Y pues más grandotas Pero esta se me hizo bonita Y sí, sí llegó Así como yo me lo imaginé Que era así De un tamaño pequeño Esta bolsita Que te mandaban Como random Y a mí me mandaron Esta La que es como de plátanos La leche de plátano Quería otra yo Pero pues llegó esta Así que no pasa nada Estos para las uñas Se me hicieron Bastante Padres Angelitos Para decorar Las uñas Y ya ven que ahorita Que está muy de moda Lo de ángel Y pues ya también Me traje Compré estos stickers De llamas La verdad Son súper bonitos A mí me encantan Déjenme hacer esto Para acá Porque me está estorbando Y pues déjenme Los abro Para que puedan Ver un poco De los stickers Y sirve que ya también Pues los saco Porque les digo Que yo soy capaz De que los dejo Toda la vida Y ni los voy a sacar Y ni los voy a ver Ni nada Miren Les voy a dar Unas reseñas Así rápido Esto parece Parece como de easter Este parece Un poquito Como de navidad O de algún año lunar De algún lugar Del mundo Están curiositos Están curiosos Uy 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 Miren este Muy de sombrero Y toda la cosa ¿Qué dice este? Love yourself Y pues así Básicamente Es puras Lamas Ah Esta está padre Es como del universo Esa me gustó Ah Yo como quisiera Que ustedes Algunas de ustedes Vivieran cerca De aquí Ay De la galaxia Esta está perfecta Pero pues Para regalarles Cositas Pero pues no Porque A veces por carta No es tan Divertido Como Bueno A veces si llegan Las cosas Como les digo Que yo intercambio Cosas Así que me llegan Cosas muy padres Pero también les sería padre Como poderlas Como cambiar rápido Así como que ahorita Salir y yo Ay mira Te cambio esto Esta Se parece a la de Bob Ross El pintor Ya ven que También lo ponen A cada rato En cosas Yo cuando he ido A comprar ropa Así tienen muchas cosas De esto Como cosas así Súper de moda Y eso Yes Jaja Bueno Ya más o menos Les enseñé Los stickers Ahora voy a pasar A mostrarles Lo de la otra bolsa Ni me acuerdo Cuantos stickers Venían Ahí dice Cuando uno lo compra Ahí dice Nada más que Se me olvidó No crean que no dice Y nomás dice Como random No, no, no Si dice ahí este Pues todo ¿Verdad? Como lo que van a comprar La descripción Y todo Eso es lo que a mí Se me olvidó Bueno Ya pasando A la otra bolsa En esta Vienen estos stickers Que yo cuando Los vi así De puras letras No me llamó Mucho la atención Pero después leí Que decía Que eran transparentes O sea que Pues si ven O sea es transparente Yo pensaba Que eran como azules Como color así Pues El background azul Pero no Es este Transparentes Y la verdad Dije Oh si 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 quiero De esos Transparentes Me pueden servir Encargué Estos también De la galaxia No sé si todas Las planillas Sean lo mismo Porque vienen Como cuatro No sé si sean Idénticas Las cuatro O tres No sé cuántas son O cinco Ya no sé No sé si sean Idénticas Pero si no Este De todas maneras Están muy bonitas Sean idénticas O no La verdad Están preciosas Me encanta A mi todo esto De la galaxia Es como que Lo mero mío O sea A mi me encanta Estos también Miren Que bonitos Están Ay No pensé Que iban a estar Tan bonitos Como le hago Miren Wow Son súper Cute Me súper Encantaron Estos stickers De verdad No me arrepiento Pero ni tantito Y son transparentes O sea No son así Como de un color Así como Sólido Son un poco Transparentes Ay Qué bonitos Están Miren Lo que cargué Que les digo yo Que era como Como Esto Miren Bueno No era de este Ya ves que estos son Los de amangas Que ahorita Está súper de moda Son estas Borbujitas Que aplastas Y eso Que pues Es más bien De este lado Y a ver Como las aplastas Y según te entretiene Y no sé qué Ah pues yo había comprado Un amarillo Era un cuadrito amarillo Déjenlo Abro Un cuadrito amarillo Pero resulta que No sé No sé dónde Y cuando volví a la página Y encontré Y encontré estos de amangas Dije No 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 Es que estos sí Estos sí están padres El otro era nomás Así un cuadro amarillo Así súper X Y este es un monito De esos de amangas Y estoy tratando de ponerle Los cuadritos Es entretenido Es entretenido Es entretenido la verdad Dicen que te quita el estrés Y no sé qué Pues yo no sé Yo Mi apellido Debería de ser estrés Estrés Ansiedad Y aburrimiento Desesperación Así que pues realmente No sé si esto funciona Para eso Pero pues yo les quería Traer como esto Para que vean Que ahí lo tienen Vi el otro día En el internet Que los estaban dando Como a 10 dólares Cada uno de estos Y también los vi En una tiendita Que no me acuerdo Que era Era así como De cositas hispanas Y estaban como A 5 cada uno Y ahí están A 3 Pero Pueden usar sus puntos Y los cupones de descuento Al final a mí me salió En un dólar y algo esto Así que Estuvo súper bien Y del muñequito este Que ya ven Que están de mega moda Esos Y sí Los quiero para mí Ajá También compré Este otro Este es Glow in the dark Se me hizo súper padre Glow in the dark Lo dejan todo el día En el sol o algo Y en la noche Ya lo pueden ver Y si no se pueden dormir De veras Verdad Si no se pueden dormir Pues ya se pueden A jugar con este Hasta que les da sueño Dicen que lo comparan Como a las burbujitas Ya ven cuando Truena uno Las burbujitas Que vienen en los paquetes Pues algo así La verdad está padre Está bonito ¿Qué más viene aquí? Oh es este Un ¿Este era el Sharpener? ¿O es el borrador? Déjenme abrir esto ¿Por qué no? Ya me Me equivoqué Con esto Ah va a ser el Este Que es para Híjole Pero soy un chiquito Ahorita les digo Es que Es para borrar Según como Tu nombre De las cartas Ya ven Como cuando A veces uno Lo rompe O lo rayonea Este que Supuestamente Nada más Lo pasas así Y ya Y es como La tinta Pero yo pensaba Que era más grande Déjenme ver Cómo lo abro Esto Ajá Yo pensaba Que era más grande Pero está chiquitito Ay como En qué les muestro Es que no tengo Un papel O algo Algo que fuera De papel A ver esto Ah ya A ver Déjenme ponerle aquí Ah sí Pues sí Miren ¿Sí vieron ahí? Entonces Según que ya La haces así Y así Entonces ya Ya no se alcanza A ver Como si le pintaran Con plumón Pero esto Pinta diferente Que de veras No se ve Porque no sé Si han tratado Con plumón Y se alcanza a ver Y este Como es tinta Como parecida A la de las impresoras Pues ya Lo disimula más Pues está bastante bien Pero les digo Yo pensé Que era un poquito Más grande O sea De todas maneras Está bien Espero me sirva Y ya Yo les digo después Si me sirvió Pero yo pienso Que sí Nomás no sé Qué tanto irá a durar Y ahí les voy a mostrar Stickers Porque encargué más Miren estos Que no pensé Que fueran a ser Tan chiquitos Obviamente Tampoco pensé Que fueran a ser Tan grandes No piensen Que yo pensaba Que iban a llegar Unos mega stickers Pero tampoco pensé Que fuera tan chiquita La caja A ver Ahí vienen Ahí vienen Bueno Voy a sacar Por lo menos Dos Para mostrarles Son estos Miren Si ven Como de ositos Están súper bonitos Y pues Vienen Esta cajita No sé cuántos Tenga La verdad Para ser sincera Y luego vienen En unos números Que yo no Letras y números Que yo no me sé Así que Pues no No sé cuántos son Acá compré Otro paquete De stickers Se los voy a mostrar Me gusta Que vienen Así en bolsita De esta Viene bien selladito Miren Estos son Pues Esperen Pues yo no sé Yo ni sabía Que habían cargado Estos Oh sí Por los de la galaxia Vienen como De delfines Y así Pero lo que me gustó Que venían muchos Así como De estos colores Miren De estos Como estos tonos Morados Azules Negros A mí me gustan Muchos esos colores Miren Ya ven Tiene hasta Un de estos Control Y Cositas así No No recuerdo Cual fue El que me llamó La atención Ah yo tengo Una blusa Que tiene Este diseño Y luego tengo Otra Que tiene Esta blusa Tiene esta blusa Tiene este muñeco Esta estatua Y tiene Una tapa bocas Un cubrebocas Y pues Aquí están Varios Stickers Bastante Padres La verdad Ni idea Cuanto me costaron La verdad Ya no me acuerdo Pero no debieron Costar mucho No más De dos dólares Me imagino Y Vienen más Stickers No demasiados Pero si Otros dos Sets Más Estos Que estos Si son Como Plastificados Estos Otros Son como Estilo Mate Pero estos Si son Plastificados Miren Son super Padres Super Bonitos Whatever Se los Recomiendo Mucho La verdad Por el precio Miren Está bonito Este Por el precio Y la cantidad Que trae Se los Recomiendo Muchísimo A veces Uno los compra En otros lados Donde están Super baratos Pero es que Esto es Muy Muy barato Y ya quedan Cuantos sets Uno Dos Tres Cuatro Cuatro sets De stickers Estos Son de unos Soles 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 Miren Tiene el mundo Estos me gustaron Un poquito No fue mucho Pero el último Lo agarré Porque pues También unos Se me hicieron Un poquito Padre Como Pues la verdad No sé Cual era Creo que Este O Ese También Miren Un osito Por el background De soles Este Si es que Varios me gustaron Pero No este No mucho Como les digo Hay de todo Verdad No todos Me van a encantar Ya voy por El número El set Número Tres Cuatro Cinco Y no lo puedo abrir Pues lamentablemente Creo que entonces No se los puedo mostrar O si Miren Miren Más que no se vienen Hechos No les voy a mostrar Todos Miren Estos son de Pusheen Este si trae Muchos La verdad No se ni cuantos Son Pero si son Muchos Muchos Mínimo 50 Voy a sacar Unos Nada más Para darles Una idea Más o menos De que Como se ven Miren Si conocen El gatito Este De la Pusheen Está muy de moda También Y yo me acuerdo Que yo los había visto Ahí en Romwe Pero un día Los iba a agarrar El último Dije No Dije Dije No Así está bien Pero luego Me di cuenta Que en la página De ellos Y en otras Páginas Estos están Bien caros Los stickers De este muñequito Vienen unas planillas Como con 10 Nada más Y está Como en 8 O 5 dólares Para arriba Y me acordé Dije Ay voy a ir a ver Si todavía están Y si estaban Y les digo Que no me salieron caros Y venían muchos Y ya nada más Quedan dos Que rápidamente Se los muestro Este es de La verdad No sé ni que temas son No sé si tienen un tema Nomás los agarré Ah esos son muchos Como morados Nomás como tono morado Miren un scrunchie Miren que están De súper moda Los scrunchies Yo tengo un montón Teaching is my jam My jam Un cassette And Un croc Esos zapatos Esos huaraches Un croc Chicken nuggets Um Este Um Pues están Bastante bonitos La verdad Es que quería ver Que era uno Pero el último Ya no lo encontré El que quería ver No lo encontré Bueno pues quien sabe Creo que era el de Hope Este está bien padre El de San Francisco Bien bonito Me gustó mucho ir ahí La verdad Y ya por último Es este de stickers Este trae un montón Hay muchos No los voy a poder mostrar todos O no lo sé Pero por lo menos De este lado Tiene Hi welcome to chills Oh como de chilis Como el restaurante De chilis Hello Give me Give me My hat Back Jordan Do you Um Do you wanna See Uncle Cracker Or no What They said Oh my god They were Remates Girl You're thicker Girl You're thicker Than A ball Of cereal I'm washing Me And my Clothes I'm washing Me And my Clothes Careful Children That's a lot Of studying You're not My You're not My dad Oh Son un buen Oh Son un montón Están padres La verdad Están padres Están padres No están chistidos Están medio Raros Este Trippy Little Hippie Y las últimas De este lado Pues déjenme Se las muestro rápido Porque pues Hasta yo las quiero ver Lemon I'm calling The police Overland Park Do not worry Be happy Do not worry Be happy Look at Those Chickens Just chill Y mucho Sesi Shoe and Gum In flavor Son padres La verdad Lipstick Is my Valentino White Bag Polaroid Blind Camera Bueno chicos y chicas Eso fue todo Espero les haya gustado Les mostré varias cosas Que están en tendencia Los stickers Los among us De esas cosas Y pues espero les haya gustado Algo De mi haul Cuídense mucho Y como siempre les digo Ya saben Hasta la próxima Bye